La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el inicio del centro en Acapulco y en municipios afectados por el huracán Yon para entregar un apoyo económico de 8 mil pesos a los damnificados. Este dinero está destinado a la limpieza de viviendas. Además, maquinaria de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Infraestructura trabajan en la limpieza integral de la región. La coordinadora de Protección Civil, Laura Velásquez, informó que se está restableciendo el suministro de agua potable y rehabilitando caminos afectados. Gracias por ver el video.